Ahí adentro se juega la serie entre Argentina y Croacia por la Copa de Viz. En cambio por afuera, las carpas de los patrocinadores se hacen presentes y acompañan en este evento. Por ejemplo, aquí están todas las marcas, aquí estamos en el stand de topper. Vamos a recorrer un poco. Muchos premios, regalos. La gigantografía de David Nalbandián, que es auspiciado por esta marca. Motoras, todo el mundo trabajando. Toda esta actividad es paralela a la serie que en este momento se está disputando a un estadio a apenas 50 metros de este lugar. Hola, estoy grabando. ¿Cómo es vivir la Copa de Davis a 50 metros del lugar? Gracias.